Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar Por siglos ocultaron al rostro, del hombre que nos va a salvar Por eso no quieren que sepa, tu vera es de identidad Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar Aunque tengamos evidencia, algunos lo van a escuchar El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más Profetas causando problemas, a tu pastor Charatán En los que lagramos nada, una nación derrotada Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad Seguimos sirviendo sentencias, de autonomía y señal El pueblo ya está despertando, somos santos y especial El pueblo ya está despertando, somos santos y especial Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama Despierta, 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 regresa pa' tu identidad Desperta, despierta, despierta, tú eres santo y especial Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás El gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar Dios fue el que nos tiró la herida, pero él también nos va a sanar Él fue el que no tuvo pa' abajo, él también nos quiere elevar Cuando Cristo moreno regrese, con espada y furor va a llegar Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor Regresa las leyes y las latinas, somos Israel la nación que escorpió Jesucristo es un hombre negro, ¿ok? No como nosotros lo tenemos en nuestra mente hoy, como la iglesia lo enseña La imagen que tenemos hoy, el primogénito, la fundación de esa imagen Fue el hijo del sexto papa Del Vaticano, ¿ok? Rodrigo Borgías, ¿ok? Y él tenía un hijo, César Borgías Hasta aquí en esta ciudad hay un alcalde que es, ¿qué? Un caucástico, se llama Misraín Mayer, Mayer Misraín Mayer Misraín Era un caucástico, un ser llamado judío Pero él no es un judío, ¿entiendes? Es bien fácil entender la Biblia Tenemos que leerla, no llevarnos de los sacerdotes, de los pastores Porque ellos te van a mentir Si Jesucristo vino para todo el mundo, ¿por qué lo mataron? La Biblia Todo lo que, muchas cosas, muchas personas le tienen miedo a la Biblia No se atreven a entrar tan a fondo ¿No son un movimiento? ¿Un movimiento extremista negro? ¿O un movimiento separatista? Esa es una buena pregunta Este país se llama Panamá, ¿ok? Claro ¿Pero cuál fue la palabra? El nombre Ok, el nombre de este país Que las indígenas no tenían ¿Sabemos? Nadie sabe El estado de Israel Se llama el estado de Israel Porque ellos no son los dueños de esa tierra ¿Ok? Los que viven allá y dicen que son israelí No son los israelitas de la Biblia ¿Ok? Ellos son impostores Y ellos robaron esa tierra Es Dios para Israel Y es un Dios ¿Tú ves la diferencia? Dios, el Dios de Israel Y ahora dice el Dios para Israel Sobre el entendimiento de Juan 3.16 Como que todo el mundo dice Que Dios ama al mundo entero Desde mucho antes Se está diciendo que Dios es para Israel La Biblia ¿O tú te pones a leer? Porque en algún momento ha leído Agarró la Biblia O de repente un versículo en la escuela Que se yo Pero se lee por leer Pero no se entiende ¿Usted cree que la Biblia está bien clara? Hay ciencia en el mundo Que dice que no hay un Dios Que toda la creación fue por dos polvitos de tierra Que se tumbó y ha hecho una explosión muy grande Y los dinosaurios Y llegamos aquí Jesucristo no llegó para el mundo entero Ese es otro mentira, otro engaño El día del Señor es el séptimo día El sábado No es el domingo El programa de la Biblia El programa de la Biblia Señores bienvenidos a Tirándolo Winnie Un programa Como lo habíamos dicho anteriormente Diferente Porque Muchas cosas ocultas Lo dijimos en el programa pasado Mucha información Que hay dentro Del libro La Biblia ¿Verdad? Aquí los amigos de Israel unido en Cristo Nos están ayudando Nos están Dando esa información Que Porque Porque el El pueblo O sea las personas Normalmente no leen No leen Entonces este es un libro también Que hay muchas personas Como habíamos dicho también En el programa anterior Que le tienen Tienen como miedo A leerlo A meterse tan Tan de lleno Con lo que es este libro Pero Hay muchas Me imagino que están los comentarios Lastimosamente Este es un programa pregrabado Pero Si después que salen estos tres programas Sería bueno hacer otro Para responder las preguntas Que nos dejan en los comentarios Y las leemos aquí Y ustedes van dando la Sí, estamos listos Estamos listos para hacer eso también Sí Y vamos a invitar a un amigo Un colega Un Un hermano También Que Como le dije Yo Yo soy una de las personas Que está detrás de la pantalla No soy una persona Que he leído De lleno Lo que es la Biblia Y hay muchas incógnitas ¿Verdad? Entonces yo quería traerlo Porque él sí está un poquito Más empapado en el tema Para conversar Para Normal pues Para Intercambiar opiniones Que se yo Pero lastimosamente No pudo venir De repente para Más adelante Que se pueda hacer algo más Lo invitamos También para que Ahí hablemos Entonces Una de las incógnitas Que quedó En el En el programa pasado Es Si Dios Nos ama a todos Ah, sí Sí Um No Él nos ama a todos Él nos ama a todos ¿Frío así frío? A mí No hay otra manera Como dicen los Si un poquito de ser bueno Tú sabes No Bueno En el programa pasado Estaba diciendo Que Como él piensa Ser todopoderoso Como él piensa Es como tú pienses De los otros pueblos Del mundo Ok Y él vía que Ellos son como nada Como una gotica Como saliva Que se cae Del lado de su Yo Yo hacía la pregunta Es porque Como yo estoy diciendo Yo Uno se mete a investigar Y eso Del programa pasado Me quedó la curiosidad Y yo puse Dios Nos ama a todos Ajá Entonces me salió Lo que me sale Es El Juan 316 Sí, sí Antes que llegar a eso Yo quiero leer Dos escrituras Y entonces yo voy a dejar Que el capitán A.D.A. Habla de Juan 316 Ahora hago consta Hago consta De que yo hago la parte Ajá De que Lo que está detrás De la pantalla Que es la curiosidad Que está pasando Esto no lo estoy entendiendo Sí, sí, sí Y si el tiempo Permite Después de eso Yo quiero llegar Para ver Por qué la gente Aguanta Esa escritura Con tanto poder Encima de nuestra gente Que se Que se cambia El entendimiento De nuestro pueblo Y cuando yo Diciendo Yo estoy diciendo Nuestro pueblo Sí, estoy hablando De Panamá Pero yo no soy De Panamá Pero yo soy latino Como dice el mundo Pero el pueblo Que yo estoy hablando Cuando yo digo El pueblo Es el pueblo De Israel Las doce tribus De Israel Que son los negros Que son los latinos Que son los Indígenas Eso se nos quedó Por fuera Como uno Sabía Cuáles son Las tribus Sí, sí Eso tenemos Que hablarlo También Sí, también También Pero después De Juan 3 Y 16 Yo quiero enseñar Como estaba Escrita en la Biblia Cómo llegamos A este punto Y empiezas Con Enfocando En dioses Ajenos Que no son Dioses De nosotros Como La imagen Que tenemos De un Jesucristo Que es como Un hombre blanco ¿Tiene el libro? ¿Tiene la imagen De la Biblia? Sí, sí Ok Vamos a empezar Con Juan 3 Y 16 Porque esa fue La pregunta Pero Porque ayer no tenía El mundo Excepta Esta imagen Ok Esta imagen Como el Jesús Si yo voy A la calle Y yo pregunto A cualquier persona Que está ahí Andando ¿Quién es esta persona? Oh, es Jesús La mayoría Claro Va a decir Eso es Jesús Pero Te voy a enseñar En la Biblia Ahorita Que Eso fue Una profecía De un Dios falso Que iba a llegar En estos últimos días Para descubrir Todos los ojos De las doce tribus De Israel Y Abajo De esa De esa imagen Llegas El malentendimiento De Juan 3 Y 16 Ok Antes que llegar ahí Yo quiero enseñar Dos puntos Búscame en Romano 9 Donde dice Esaú Solo que me gusta Que yo busque Y también en Maliquías También Donde dice Que el odio Que el odio Tú lo puedo dejar Sí Tú lo puedo dejar 9 Y ¿Cuándo es el verso? 13 Vamos a llegar al punto Porque Yo lo voy a pasar Al capitán Para explicar El entendimiento De Juan 3 Y 16 Ok Sigue Libro de Romanos Capítulo 9 Versículo 13 Ajá Como está escrito Como está escrito En la Biblia Vamos a empezar En el Nuevo Testamento Ok Porque El cristianismo El cristianismo El catolicismo Enfoca mucho En el Nuevo Testamento Mira Esta mañana Yo estaba listándome Y yo vio En el hotel Una Biblia Y yo sé Y yo sé Yo soy 100% Que eso es Solamente El Nuevo Testamento Porque yo estaba Un poquito Y yo fui Para verlo Y solamente Tiene el Nuevo Testamento Y como estamos diciendo Ayer Como ellos pueden Como tú puedes Entrar a un cine Para ver una película Y ver la mitad Vas a tener Máentendimiento Ajá Como tú puedes Abrir un libro Ok En la mitad Del libro Y falta Demasiado Historia Como llegamos A las temas Que están En el Nuevo Testamento Y vas a tener Entendimiento Ellos hacen eso Como el propósito Para cubrir Para cubrir Las cosas Ok De nuestros ojos Ok Entonces lees esto Otra vez Como está escrita Como está escrito Porque Ellos están Haciendo Referencia A la Antigua Testamento Ok Como está escrita Donde Después de esta Escritura Te voy a enseñar Donde está escrita Ok Como está escrita Lees A Jacob Amé A Jacob Amé Lees Más a Esaú Aborrecí Ah So él no ama Todos Dios no ama Todos los pueblos Y todos los gentes Ok Como está escrita Pero donde está escrita Lees esto En Malaquías Libro de Malaquías Capítulo 1 Versículo 2 Dios he amado Dice Jehová Ajá Y dijisteis En que nos amaste No era Esaú Hermano de Jacob Ajá Dice Jehová Porque la historia Fue Esaú Y Jacob Y Cuando llegamos Al punto Cómo sabemos Que los que dicen Que son judíos Y no lo son En el Estado de Israel Que viven allá Ellos no lo son Los verdaderos judíos Ok Y la Biblia Habla de eso Muy claramente también Ok Tú vas a ver Que el primogénito De esas razas Blancos Ok Es Esaú Ok Y la Biblia Explica Cómo se vio Esaú También Ok Lea ese parte Otra vez Dice No era Esaú Hermano de Jacob Ajá Dice Jehová Si eres el hermano De Jacob Y a Esaú Aborrecí Oh Ellos son hermanos Pero él cogió Él elijo Elogí Elogió Elogió Jacob No Esaú Y él dice Que él tiene odio El aborrecí Esaú So Cuando leemos En Romanos Él Cuando dice Cómo está escrita Él está diciendo Cómo está escrita Aquí en Maliquías Eso no Está quitado De la Biblia Solamente estamos Dicen porque En pocas que es nuevo Y piensas que es nuevo Y no vale la antigua Pero Las cartas de Pablo Siempre dices Lo que Está escrita Y Jesús también Estaba diciendo lo mismo Doe escritura más Búscame en En Pedro Donde dice Cuatro y once No, no cuatro y once Yo quiero donde dice Quién Escribió la Biblia Que no fue El 20 Sí Y también Donde él explica Que la gente No puede aguantar Las cartas de Pablo Si no entiendes Las otras escrituras Ok Eso casualmente Yo iba a hablar Yo iba a hablar de eso Porque también viendo Investigando Viendo En las incógnitas De que Pablo Había Como escrito Más del 50% De lo que es El Nuevo Testamento Sí, exactamente La mayoría Ajá Entonces Una de las preguntas Es que hacemos Entonces con las cartas De Pablo Porque Pablo Se la envió Se le envió A predicar A los gentiles Ajá Sí Vamos a llegar A eso también Porque eso Esa es La historia Que yo quiero Hablar de eso Después Si tenemos El tiempo Después de esas escrituras Tenemos que hacer Como 20 programas Ah, no puede ser Es como cuando hablamos Con usted Yo estaba diciendo Mira, dile a Winnie Que hay posibilidades Si él quiere Podemos seguir Claro, claro Puede ser mensual Puede ser Semanal O cada dos semanas Un programa Remoto Podemos serlo Claro Y hablar de Varias temas Ok Claro Porque hay muchos Hay muchos Nosotros estamos abajo De un Podemos sentarnos Y hablar Y abrir Como un Oscuridad Claro Pero una oscuridad Como Demasiado Oscuro De lo que dicen Las iglesias Y Hay una manera Como estamos Supuestos Enseñar Solo gente Puedes Entender Y oír Mejor Claro Y necesitamos Establecer Una Fundación Primero Con un tema Para llegar A la otra Para entender Pero ese sí Quien son los gentiles Como dice La Biblia Vamos a hablar De eso También Hoy Después de estas dos Escrituras Vamos a leer De Juan 13 y 16 Entonces yo quiero Hablar un poquito De la imagen Falso Que tenemos Y el poder Que está abajo De esa imagen Y si el tiempo Permite La historia Como llegamos A saber Porque Él estaba hablando A los gentiles Ok Y los gentiles No siempre Estás hablando De los otros naciones Usualmente Es los otros naciones Pero si yo Ando Con mi comportamiento Como Ok Yo voy a usar Esta forma De los chombos Y los fulitos Ellos A veces Si viven juntos Y todo eso Pero Hay una separación Y varias ciudades Que están aquí En Panamá Hay lugares Donde Ellos viven En una forma Diferente Yo no estoy hablando De riqueza Pero de costumbres De costumbres Si Si O entros A Centroamérica Como yo estaba diciendo Ayer De la comida De nuestra gente Debo usar ese ejemplo Hay similares Pero Diferencias Están bien Y no solamente En como Llamamos las cosas Como tostones O patacones Pero Como preparar Algunos Alimentos También Pero Si yo digo Tú me Tú me traes Un plato Puede ser Cualquier Ropa vieja La mayoría De la ropa vieja Es cubano Ok Pero Lo hacen aquí Pero es un poquito En un estilo Diferente ¿No? Claro Ropa vieja Panameño Es diferente De la ropa vieja Cubana ¿Verdad? No No he probado La ropa No Te voy a decir Que sí Porque es un otro De los favoritos Platos De los cubanos Y yo lo traté Aquí Pero yo Yo lo comí aquí En el estilo En el estilo En el estilo Panameño Ok La mayoría La mayoría Como ¿Cómo llegamos De los cubanos de los cubanos? Que está predicando Supuestamente A los otros pueblos Pero no es No es Ok Fue que Habían muchos judíos Que estabas viviendo En los costumbres De los otros países So Tú vas Llamar Eso Yo soy puertorriqueño Él es dominicano Pero cuando llegamos aquí Ustedes dicen Americano Oh Tú eres de los Estados Unidos Americano Ok So Es lo mismo Como Como ciudadanos De esos países Ok Pero vamos a leer esto Ok Sigue Segundo libro de Pedro Es capítulo 1 Versículo 20 Ajá Entendiendo primero esto Que ninguna profecía De la escritura Es de interpretación privada No hay nada privado Y la mayoría De las doctrinas En el mundo hoy Es interpretar Interpresión privada Ok El cristianismo El catolicismo Pero eso fue Al propósito Que ellos hicieron eso Ok Sigue Porque nunca la profecía Fue traída Por voluntad humana Ajá No fue por hombre No fue que alguien Levantó un día Y dijo Ah yo voy a escribir Otro libro Para la Biblia Fue inspiración Por medio de Dios Sigue leyendo Sino que los santos Hombres de Dios Ajá Hablaron siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Inspirados por el Espíritu Santo Ellos escribieron Algunos libros De la Biblia Búscame la otra Sí señor Y aquí Vamos a explicar Es un Un cuidado Un warning Una advertencia Una advertencia Ok Cuando tú estás leyendo Las cartas de Pablo Si tú no tienes La fundación En las otras escrituras Que son por inspiración Del Espíritu Santo Ok Tú no puedes aguantar Las cartas de Pablo Pedro dice eso Claramente ahora Le Segundo libro de Pedro Capítulo 3 Versículo 15 Ajá Y tener entendido Que la paciencia De nuestro Señor Es para salvación Ajá Como también Nuestro amado hermano Pablo Él estaba diciendo lo mismo Enseñando lo mismo Pablo Le Según la sabiduría Que le ha sido dada Ajá Porque hay Varias Medidas Medidas De Intendición O sabiduría Y Pablo Tenían Mucho más De los otros discípulos Porque Pablo Ok Antes que Él Estaba creyendo En Jesús Él anduvo Como fariseo Ok Como fariseo So él tenía un entendimiento De la antigua testamento Más Mayor De los otros discípulos Ok So él tenía más sabiduría Ok Sigue Os ha escrito Casi en todas sus epístolas Ajá Hablando en ellas De estas cosas De estas cosas De la salvación De Jesús Y de estas cosas Que se encuentra En la antigua testamento Sigue Entre las cuales Entre las cuales Hay algunos De esas cartas Le Hay algunas Difíciles De entender Difíciles A entender Sigue Los cuales Los inductos Ajá E inconstantes Tuercen Tuercen Con varias Escrituras Y eso es porque Cuando lees Las cartas De Pablo Ok Hay difícil Para entender Hay mucha confusión Que él estaba enseñando Los gentiles Pero pensando Que los gentiles Eran las otros Las otras naciones Sigue Como también Las otras escrituras Como también Las otras Porque estamos Leendo de nuevo So él está diciendo Las otras ¿Dónde encuentran Las otras? En el viejo En el viejo Ok Lee Para su propia Perdición Ah Es un Es una cosa Muy peligroso Si tú no puedes Entender Las Las cartas De Pablo Y esa es La gran confusión Hoy en día Con el cristianismo Con el catolicismo Y la condición De nuestra gente Y uno de los grandes Del Nuevo Testamento Es Juan 3 y 16 Yo voy a pasarlo Al capitán Ok Porque él es Medio experto Ok En Juan 3 y 16 Y él va a señalar Ok En confusión Y como estamos Supuestos a entender En Juan 3 y 16 Ok Antes de que vamos Para Juan 3 y 16 Vamos a ir A la escritura Favorita mía Que es Amos capítulo 3 Y versículo 1 Hasta el Hasta el 3 Porque lo que Lo que él acaba De leer Es importante Mucha de la Fundación De toda la iglesia Cristiana Católica Y todo eso Están fundados En Mal entendimiento De la escritura Por medio De esas cartas Pero mira lo que dice Aquí Lea El libro de Amos Capítulo 3 Versículo 1 Oí esta palabra Que ha hablado Jehová Contra vosotros ¿Quién está hablando Aquí? Oí esta palabra Que quién Que está hablando Jehová Dios Dios está diciendo Esto ¿Verdad? Hijos de Israel Nosotros Los morenos Latinos Indio nativo Los que están Esparcidos Por medio de Isaías 11 y 11 Somos los israelitas ¿Verdad? Contra toda la familia Que hice subir De la tierra De Egipto Eso es para establecer Porque mucha De nuestra gente Va a decir Yo no fui A Egipto Eso no pasó No Eso pasó Fuimos esclavos Aquí hay pirámides En Panamá No Pero hay Pero si hay Que lo sepan No Hay pirámides No hay Pero si hay Pirámides Que los mayas Hicieron Y los mayas Están en Panamá Los aztecas Los mayas Los incas Que están en Sudamérica Ellos hicieron Pirámides También hay pirámides ¿Dónde? En Egipto Exacto ¿Cómo los mayas Aprendiendo Cómo hacer Pirámides? Porque ellos Son de los mismos Descendientes Que eran esclavos En Egipto ¿Verdad? Nosotros Somos los hijos De Israel Dice así A vosotros Solamente He conocido De todas las familias De la tierra Dios Aunque hay gente En el mundo entero Dios solo Nos conoce Como la familia Que él escogió Porque somos los hijos De Israel Por tanto Los castigaré Por todas Vuestras maldades Nosotros Estamos castigados Eso es porque Somos los morenos Los latinos Los indios nativos Somos los últimos En todo ¿Por qué? Porque nosotros Pecamos en contra De Dios Ahora Y sigue leyendo ¿Andarán dos juntos Si no estuvieran De acuerdo? No Dos gente Si nosotros No estamos De acuerdo ¿Podemos andar juntos? No No Tú quieres ir para allá Yo quiero ir para acá No podemos ir a ningún lado No podemos andar juntos Eso es porque La iglesia cristiana Y católica No están andando Con Dios Dicen Domingo Pero Dios dice Sábado ¿No entiendes? Dios dice No comas cerdos Pero todos nosotros Comemos cerdos No No se puede Eso es porque No hay una bendición Entre nuestra gente Ahora vamos a ir a Juan 3.16 Al punto Juan capítulo 3 Y versículo 16 Libro de San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna Amén Gloria a Dios Vamos Se acabó el show Así es Eso es lo que ellos hacen Dame su diezmo Vaya a su casa No Vamos a ir Parte por parte Que significa Esa escritura Léelo otra vez Dice Porque de tal manera Amó Dios Para ir Dios ¿Quién es Dios? ¿Tú conoces a Dios? Sí Él está Él mora En mi corazón No Dios está demasiado De grande Para estar Adentro de tu pecho O en tu cabeza ¿Vale? Ve a Lucas Capítulo 1 Y 68 Para ver Quien es Dios Porque mucha gente Dicen que ellos aman a Dios Y aman a Cristo Pero ellos ni siquiera Conocen a Dios Y ni siquiera quieren Conocer a la Cristo Porque él es blanco Los ojos de ellos Cuando él es negro En la Biblia ¿Vale? El libro de San Lucas Capítulo 1 Versículo 68 Bendito el Señor Dios de Israel Dios es el Dios De Israel Que ha visitado Y redimido A su pueblo Y nos levantó Un poderoso salvador Ese salvador Es Cristo En la casa de David Su siervo Casa de David Acuérdate que leímos En Mateo 1 y 1 Es hijo de David Hijo de Abraham Es el Cristo La genealogía Lo mismo Regresa Otra vez a lo mismo ¿Vale? Como habló por boca De sus santos profetas So ahora nosotros Leímos en el 68 Que Dios es el Dios De Israel ¿Vale? Vea a Marco 12 Y versículo 29 ¿Quién es Dios? El libro de San Marcos Capítulo 12 Versículo 29 Jesús le respondió El primer mandamiento De todo es Oye Israel So oye Israel La familia de Israel Oye estas palabras ¿Vale? El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Right So es el Dios De Israel Eso fue Eso fue la boca De Cristo Que dijo eso ¿Vale? So ahora vamos a regresar Juan 3 16 El libro de San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo So ahora hay un problema Yo estoy diciendo Que Dios Es el Dios De Israel Pero ahora dice Amó al mundo ¿Por qué mundo hay? ¿Qué tipo de mundo Tú tienes aquí? ¿Este mundo Le pertenece A un mundo específico? El mundo De las redes sociales Ok El mundo De podcasts Ajá El mundo De podcasts El mundo De Winnie Este es tu mundo El mundo De Winnie Este es el mundo De Bad Bunny No Bad Bunny Está aquí No Este es el mundo De Winnie Ok El mundo De los insectos El mundo De las mujeres El mundo De los hombres Hay diferentes ¿Qué tipo de mundo Está hablando aquí? Léelo otra vez Porque de tal manera Amó Dios Al mundo So el mundo Vamos a ir ¿Qué significa El mundo? Ve a Isaías 45 y 17 Libro de Isaías Capítulo 45 Versículo 17 Israel será salvo En Jehová So Dios Va a salvar Dios El Dios de Israel Va a salvar A Israel Que es los morenos Latinos Indios Nativos Lo que está esparcido En el mundo Right Con salvación eterna No os avergonzéis Ni os afrentaréis Por todos los siglos Esa palabra siglo Porque no dice mundo Pero la palabra siglo Significa mundo Eso no es Que un siglo En esta época El siglo Nosotros tenemos Un siglo Ese siglo Es un mundo Ve a Juan 18 y 20 Porque hay otra Otra explicación Acerca de la palabra Mundo Tú vas a ir a 17 y 9 También Sí Sí Vamos a ir a Ver a ese primero Porque 18 y 20 Explica Cuál es el mundo Que él ora por Sí Eso es con ese primero Libro de San Juan Capítulo 17 Versículo 9 Yo ruego por ellos So Dios So Cristo Ruega ¿Por quién? La familia de Israel Right Por ellos Por ellos No por todos Ellos Ok No ruego por el mundo Come on No, espérate Tú me estás diciendo Que Juan 13 y 16 Dice que El amor Al mundo Pero llegamos Después de eso En 17 Y es Cristo Que dijo Lo que estamos leyendo En Juan 13 y 16 Pero ahora Él está diciendo Que no ruego Por el mundo Right Eso es lo que Él está diciendo Yeah No vale la Biblia Entonces Sí Hay una confusión O un malentendimiento O no vale la Biblia Entonces Tú sabes por qué Hay un malentendimiento Porque si tú dices la verdad Con la Biblia Nadie va a la iglesia El plot De todo esto Es para que La iglesia Gane esto Eso es porque Ellos no te van a decir Que Dios Ama a un A una gente En particular Ok Esa es la razón Porque Cristo No tiene padre Él no tiene Porque Mateo 1 y 21 Te dice Que Él va a salvar Su gente De sus pecados Es claro Pero cuando Él no tiene un padre Ahora es todo el mundo Eso es porque Juan 3 y 16 Es para todo el mundo Porque si todo el mundo viene Todo el dinero Va a entrar a la iglesia Pero más de eso Ahorita vamos a hablar Que es un negociado Sí Es un negocio Oh el cristianismo Hell yeah Es uno de los grandes Mira Yo quería decirlo ahorita Y podemos decirlo otra vez Pero llegamos de otra programa Esta mañana Un radio en Colón Y que tú me dijiste Que pasó hoy No vamos a dar el nombre Del radio Porque ya no No vamos a hacer eso A ellos así Pero que ellos dijeron A ustedes No querían que mencionaran Ninguna religión Ningún Denominación Especificada Ni nombre de pastores Y ninguna denominación De religión Porque ellos tenían miedo Que iba a ser problemas Legales Si hacemos eso Eso es un poder Muy poderoso Que ellos tienen Mira Eso pasó la otra vez Nosotros Estaban en Guatemala Antes de llegar aquí Sí Y tenía programa En Guatevisión Y prensa libre Yo no sé si tú sabes Esos canales Y esos No, no, no Son muy grandes De Guatemala Me ha pasado Son muy grandes Supuestamente Llega a Honduras Y Belize Y varias formas Ok Y nosotros tenía Un contrato con ellos Que iba a ser En las redes De Facebook Y Instagram Con ellos Ok Ellos lo hicieron Los tres días Y después De la última programa Ellos quitaron Todos los problemas Nosotros llamaron A ellos Mira que pasó Nosotros tenemos Contrato No Pero no dice Que nosotros Vamos Mantenerlo Mantenerlo En la página Pero toda otra Noticias Que tú tienes Te mantiene Claro Te mantiene En su Wow Lo que pasó Es Eso Encima de mi cabeza Fue Los directores Ok Que ellos llamaron Y dijeron Esto Y lo otro Y no podemos Ponerlo para atrás So Porque solamente Estamos hablando Contra Esas mentiras Porque no es Como nosotros Dicieron Algo You know Muy feo O muy malo Pero estamos enseñando El entendimiento De la Biblia Correcto Ok Lo que es cierto De la Biblia Ok Y ellos quitaron La información La última vez Que estaban aquí En Panamá En diciembre Ok Tenía un programa En Colón 20 minutos De hablando Del color De Jesús Su descendencia Y alguien amó Y dice Quítalo del aire Quítalo del aire So Nosotros estamos Acostumbrados De esas cosas Y sabemos Que hay un poder Porque ellos Quieren mantener Y esa es una forma Solamente Que es de negocio Pero Regresa a este punto Otra vez Porque Yo quiero preguntarte Otra vez Abier Es Cristo Es las palabras De Cristo En Juan 3 Y 16 Y él dijo Que Dios amó El mundo Pero en Juan 17 Y 9 Él dice Que no ruego Por el mundo So Hay confusión Con Cristo Él está borracho No 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 Es que La La ¿Tú lo vas a explicar? Sí Explícalo Explícalo Yo ruego por ellos So Yo ruego por ellos La familia Porque Acuérdate Cristo es el Hijo de Dios Sí Ok So Con quién Él ruega Él ruega con Dios Ok Léelo otra vez Yo ruego por ellos Ajá No ruego por el mundo Lee Sino por los que me diste ¿Quién fue que Dios le ¿Qué es lo que Dios le dio a Cristo? A nosotros Eso porque en Mateo 1 y 21 Dice Él va a salvar Su pueblo De su pueblo De sus pecados Porque eso es el pueblo que Dios Le dio a él No el mundo entero Vamos a seguir leyendo Porque tuyos Son Porque Dios es el Dios de quién Israel Los morenos Latinos Indio nativo Porque suyos son Le Y todo lo mío es tuyo Y todo lo mío Lo que Cristo dice Todo lo que tú me diste Es suyo Tú me lo diste a mí Para protegerlo a ellos Yo no ruego por el mundo Yo no vine aquí Para salvar a todo el mundo No piense Get that one And You know what I'm talking about Think not the name Matthew 10 and 6 Mira esto No, no Matthew 10 and 6 1034 Ah, esa 1034 Matthew 1034 Excuse me Mira a ver Le El libro de San Mateo Capítulo 10 Versículo 34 No penséis Que he venido Para traer Traer paz A la tierra Yo no vine Para unir A todo el mundo Junto Yo no vine aquí Para dar cachorro Y besito A todo el mundo Yo vine a salvar A un tipo de gente Esos son los israelitas That's it Yo no vine Para traer paz ¿Qué es lo que Él trajo Él vino para traer No he venido Para traer paz Sino espada ¿Qué es lo que Uno usa Con una espada? Tú puedes juntar Mantequilla con una espada ¿Para qué tú Usas una espada? Tú eres un profeta Capitán Está en el espíritu Lees el 6 Cuando acabe Con el 6 ¿Qué tú Usas una espada? ¿Con qué tú Usas una espada? Una espada Para combatir Para matar Vamos a ser claros Para matar gente Cristo vino Para matar No vino para All right Todo el mundo We are the world No Él no vino para eso Let's 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 Vamos a estar Cristo va a estar reinando Nosotros vamos a estar reinando Con Cristo Pero en el reino Para un reino Ser un reino Tú necesitas sirvientes Las demás gente Van a ser sirvientes No es que todo el mundo Va a estar reinando Juntos Hell no Para tú ser un rey Alguien tiene que ser Tu sirviente Claro Right Eso es lo que Dios Eso es lo que Cristo Viene a traer Y la gente No van a venir Tan tan fácil Así Busca eso en Hechos 1 Del reino 1 y 6 Y luego en Apocalipsis Después Cuando Jesús subió Los discípulos Preguntó esto a Él Le Hechos capítulo 1 Versículo 6 Entonces Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor ¿Restaurarás El reino Israel En este tiempo? Ah Ellos saben Que la promesa El poder Que Jesús Jesucristo Estaba trayendo Fue El reino De Israel Otra vez En este tiempo Ellos estaban diciendo Es ahora entonces Que esas profecías Que están en el viejo Porque mira En el nuevo testamento Cuando Jesucristo Estaba enseñando No había un nuevo testamento So ¿De qué escrituras Que Él estaba hablando? Del viejo Del viejo De que tú eran tan fácil Tú puedes leer eso En San Lucas En 28 Por 40 Y algo Por ahí Eso es todo En ese beso No han hecho Ahí va un poquito más Léjele al principio Otra vez Entonces Lucas Entonces vamos a regresar A Juan 13 16 Entonces Los que se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor Restaurarás El reino A Israel En este tiempo Y Él les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Ajá Es que no estamos supuestos A saber la fecha Exactamente Ok Pero ahí va a ser señales Le Que el Padre puso En su sola potestad Él sabe solamente Cuando Él va a hacer Esas cosas Ok Pero el punto es Es el reino A Israel A restaurarlo A Israel Y Él estaba enseñando El viejo testamento Porque hasta este punto No había testimonio De Él Ok Estamos leyendo Nosotros No, no, no Eso Like we forget Que se No, no Lo olvidamos Lo olvidamos Que Estamos Sí Yo olvidé La palabra Olvidamos Lo olvidamos Que estamos leyendo En el futuro En estos tiempos Pero en esos tiempos Ellos no tenían Ninguna de estas páginas De donde estamos leyendo So Cuando ellos hablan De las escrituras Ellos están hablando De la antigua El viejo testamento Ok Eso tiene mucho Significance 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 De esas cosas Ok Y también Jesús va a decir Que todas Las escrituras De la vieja Del viejo testamento Está escrita de Él Lee esto En San Lucas Es 24 Y 44 Libro de San Lucas Capítulo 24 Versículo 20 44 44 Ajá Dice Y Él les dijo Estas son las palabras Que os hablé Estando aún con vosotros Cuando yo estaba Con ustedes Las palabras Que yo os hablé Lee Eran qué Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito De mí Todo lo que está Escrito de Él ¿Dónde? No en el Nuevo Testamento Porque no existaba En esos tiempos Lee En la ley De Moisés Ah Tú encuentras Jesús en la ley De Moisés Sigue Y los profetas En los otros libros De la Biblia Del Viejo Testamento Lee Y en los Salmos Y en los Salmos También Y cuando Él dijo Eso Sigue leyendo Y que se predicase No No You skipped the verse Perdón 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 Entonces Les abrió Entonces Cuando Él explicó Eso Que todas las escrituras Estaban escritas De Él Entonces ¿Qué? Les abrió El entendimiento Ah Si tú quieres El entendimiento Del Nuevo Testamento Y todas esas preguntas Tú necesitas A tener El entendimiento Del Viejo Testamento Como yo estaba diciendo Una película Que tú va Que tú Que tú entras Cuando Que es sobre la mitad Cuando tú abres un libro Y sobre la mitad Vas a hacer Mucha confusión Y mucho malentendimiento No va a tener Sabiduría ¿Ok? Tú puedes sumir Algunas cosas Y Sumiendo Llegamos al cristianismo Y al catolicismo Porque ellos No están enseñando Toda la historia La escritura Estaban escritas Para el pueblo De Israel Y nadie más Lee ese parte Otra vez Entonces Les abrió El entendimiento Para que comprendiesen Las escrituras Porque hasta ese momento Que ellos anduvan con Él Ellos no tenían La sabiduría Enteramente De la escritura Hasta que Él dijo Y Él enseñó Mira Todas estas cosas Tú lo encuentras En las escrituras Y en estos tiempos Las escrituras Estás hablando Solamente Del viejo Porque No había Un nuevo testamento ¿Ok? Regresa Y eso es porque Hay una desconexión Hay una desconexión Y eso es porque Te dan un nuevo testamento Y no el viejo Pero es necesario Que tú enseñas Todos Ahora tenemos más Con el nuevo Pero tú no puedes entender El nuevo Si tú no puedes El viejo Como leemos en Pedro Es porque Él dijo Es que así También como una película Cuando hay una Como le dicen Una Una saga Sí Sí Vas a ver El segundo La tercera temporada No vas a entender Ciertas cosas Pero Tienes que Claro Ajá Ajá Soled 3 Para terminar 3 16 Libro de San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Ajá Pero estamos en el mundo Todavía Tú no lees Juan 18 y 20 Yeah Juan 18 y 20 Para explicar el mundo Libro de San Juan Capítulo 18 Versículo 20 Jesús le respondió Yo públicamente He hablado al mundo Amén Gloria a Dios Tú ves Él amó a todo el mundo Porque Él habló a todo el mundo ¿Verdad? Pero mira Antes que le Mira que pasó En Juan 3 16 Dios amó al mundo Tanto En Juan 17 y 9 Dice Yo no ruego Por el mundo Y ahora están diciendo Yo hablé Con el mundo Con el mundo Ahora Él va a explicar Y la escritura va a explicar Qué mundo fue Porque Él estaba diciendo Que tienes el mundo de Winnie Su audiencia Hay mundo de deportes Hay el mundo de animales Claro Hay el mundo de los homosexuales Ok Ok Los gente Entienden cosas Claro Y formas así Ok Hay el mundo de las discotecas El mundo de la droga El mundo de músico El mundo de hip hop O cualquier música Ok Hay muchos mundos Right So Él va a explicar Ahora eso Jesús le respondió Yo públicamente He hablado al mundo Públicamente al mundo Siempre He enseñado En la sinagoga Y en el templo ¿Qué tipo de gente Está en la sinagoga? No sé La sinagoga ¿Dónde están los qué? Lea Donde se reúnen Todos los judíos La gente de Israel Los judíos Nosotros Somos los judíos Oh no Pero cómo Yo no sé Esa es la razón Nosotros somos los judíos Nosotros somos el pueblo La gente que está en Israel Hoy día Eso es porque nosotros Dijimos Nosotros no tenemos Nos estamos envueltos En lo que está pasando allá Esa gente Se buscaron ese problema Cuando se robaron esa tierra En lo que nosotros Estábamos en esclavitud Ok Lo que está pasando allá Bueno Estoy pensando algo Porque la gente dice Ellos usan Juan uno Él fue El suyo Y lo suyo No lo quería Ok Más o menos dice eso Pero Si todo cambió Después de su sacrificio ¿Por qué El mundo En Juan 13 y 16 Es el mundo entero? Porque en ese momento Él solamente estaba hablando Eso es cierto Estaba hablando A los judíos Ok El tribu El tribu de Judá Ok En ese momento ¿Está entiendo Lo que yo estoy diciendo? La misma razón Que ellos usan Y la escritura Para decir Que todo se ha cambiado Cuando Se cayó su sangre Ok Pero ese puede Significar El mundo entero Pero en ese momento Él no estaba predicando Como estamos leyendo En Mateo En Juan 18 y 20 Él estaba predicando Solamente a los judíos En ese momento No el mundo entero Ok So el mundo Que estás hablando Es el mundo De Israel El pueblo de Israel Y nadie más Tú habías dicho En otro programa Mi gente Mi gente Nosotros lo establecimos Ayer Cuando tú dices Mi gente ¿Con quién tú estás hablando? Con los míos Con los tuyos O la gente que te ven A ti O tu audiencia O realmente Cuando tú dices Mi gente A veces En mi país Claro En este aspecto Cristo está hablando Al país A la gente Que Dios Le dio Que son quién? Los israelitas Léelo otra vez Jesús le respondió Yo públicamente He hablado Al mundo Siempre he enseñado En la sinagoga En el templo Donde se reúnen Todos los judíos Donde todos Todos los judíos Los israelitas Los hijos de Israel Donde se reúnen Esos son la gente Con quien Él va a salvar No la gente Que están allá Que dicen que son judíos Y no lo son Como está escrito En Apocalipsis ¿Están de acuerdo Con la organización De usted ¿Están de acuerdo Con la Con las personas judías? No Esa gente Se roba Nosotros Somos víctimas De robo De identidad No llegamos A ese punto Para enseñar Que no es ello Por eso Que En la misma manera Que cuando Pensamos En Jesucristo Tenemos una imagen En nuestra mente De un hombre blanco Como el foto Que enseñamos En la misma forma Cuando Dicemos Judíos O israelitas Nosotros estamos Pensando En esos Gentes Esos ladrones Que están viviendo Allá Ellos robaron Nuestra identidad Cuando los conquistadores Llegaron a este lado Del mundo Ellos no solamente Robaron Las riquezas Y recursos Que tienen aquí Robaron nuestra Identidad También Y trajeron Un dios Una imagen Falso Y ponieron Todo este lado Del mundo Abajo del cristianismo Empezó Con el catolicismo Porque ellos Llegaron Con el apoyo Del vaticano En esos tiempos También Pero El catolicismo Es Es el mamá Es el padre Del cristianismo Ok Todo el cristianismo Y todas las denominaciones Llegaron Después Del catolicismo Esa fue la primera Versión De las doctrinas Falsas Que tenemos En el mundo Hoy en día Ok So Es Mohamed No Yes Dice Y nada He hablado En oculto No era oculto Como nosotros Nosotros estamos Ocultos Con todo esto Tenemos que hablar Con la gente Regresa Juan 3 16 Vivo de San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Dios es el Dios De Israel El mundo Es el mundo De Dios es el Dios De Israel Y el mundo Es Israel Right Lee Que ha dado A su hijo Unigénito El hijo Que fue Que él Fue a venir A salvar Su gente De sus pecados Que es Israel Para que todo aquel Todo aquel Cambia Cambia Puede cambiar El entendimiento De la escritura Entera Pero todo aquel De todo el mundo Ok Ok Pero que es lo que dice Ahí Todo aquel Hechos capítulo 2 Versículo 21 Y todo aquel Que invocar el nombre El nombre del Señor Será salvo Varones Israelitas Oh Varones Israelitas Oí Estas Palabras Estas palabras Pero el chinito O el japonés Lo que sea No todo aquel Que incluye el mundo Todo aquel Que está leyendo Estas cartas Que se le mandó A los israelitas Este libro Es para los israelitas Este libro No es para todo el mundo Es como Cuando tú le preguntaste A él Cuando tú estás hablando Acerca del testimonio Si tu hijo Si Dios no lo quiere A tú te mueres Los bienes Le pertenecen a quién A tu hijo El hijo de él Puede No Este mismo El mismo contrato Como que El testimonio Que está escrito Cuando esto me pase Todas estas cosas Van a pasar Y cuando pasen Todas estas cosas Esto te va A pertenecer A ti Pero no hay abogado Que está explicando Como esto Todos los sacerdotes Están supuestos Ser los abogados De Cristo Eso es porque Nosotros estamos aquí Porque leímos Como abogado Y decimos Espérate Todo aquel Es el mundo de Israel ¿Quiénes son los israelitas? Nosotros Nosotros fuimos Una esclavitud Yes ¿De quién le pertenece Este libro? A nosotros No al mundo entero Solo leer otra vez Dice Y todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será salvo Varones Israelitas Oí Estas palabras Ahora Regresa a Juan 3 16 Ahora estamos Entrando más a fondo Del entendimiento De Juan 3 16 Lee Porque de tal manera Amó Dios al mundo Dios es de Israel El mundo es Israel Que ha dado a su hijo Unierito Para que todo aquel Que en él cree Espérate Cree Cree en qué En Cristo Los judíos Los que dicen que son judíos No lo son Los que están en Israel Hoy en día Ellos creen en Cristo No Eso es más confirmación Que no estás hablando De ellos tampoco Porque ellos no creen En Cristo Ve a Tito 3 y 8 El creer 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 ¿Puedo leer algo Antes que tú vayas Sí Come on Léeme Isaías 28 Y 9 Porque puede ser Que la gente dice ¿Por qué El hermano está Yendo De libro a libro Ah sí ¿Verdad? ¿Por qué no se queda En Juan 3 16 Ahí dice Dios amó el mundo Quédate ahí ¿Verdad? Pero mira lo que dice La Biblia Lee El libro de Isaías Capítulo 28 Versículo 9 Ajá ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién le va a enseñar Ciencia del entendimiento? ¿O a quién se hará Entender doctrina? ¿A quién le hará Entender la doctrina? La doctrina es que La Biblia Lee A los destetados ¿A los qué? A los destetados A los destetados ¿A un destetado qué es? Un bebé ¿Verdad? Un bebé Un destetado Que necesita la leche De la madre ¿Verdad? A un bebé ¿Se le puede dar carne? No No ¿Verdad? Porque se ahoga So Las cosas pesadas De la Biblia Uno no puede entender Hay que darle La leche Lo básico So lo que el capitán Está enseñando Es básico Lee A los arrancados De los pechos Viste Los arrancados De los pechos Es los niños Los bebés Lee Porque Mandamiento Tras mandamiento Mandamiento Tras mandamiento Lee Mandato Sobre mandato Mandato Sobre mandato Por eso que El capitán Va De verso A verso Para buscar El entendimiento De la buena doctrina De Juan 3 16 Porque la iglesia Lo usa ¿Para qué? Mal interpretar ¿Para qué? Engañar Lee Renglón Tras renglón Un poquito ahí Y un poquito allá Línea Por línea Lee Línea Sobre línea Línea Sobre línea Lee Un poquito allí Otro poquito allá Eso no es lo que Él está haciendo Con la escritura Un poquito allí Y un poquito allá Un poquito en el viejo Un poquito en el nuevo Así que se entiende La Biblia Pero no Tú no puedes quedarte En una sola escritura Juan 3 16 Y después tú no vas Entenderlo Porque usted va a quedar Confundido Porque ahí dice Dios amó el mundo Claro Pero cuando uno ve Línea tras línea Está el entendimiento ¿Entiendes? Es lo fácil Eso es lo básico ¿Qué hay que Lee Para explicar El creer Él dice 3 y 4 Y 8 3 y 8 El libro de Tito Capítulo 3 Versículo 8 Palabra fiel Es esta Esta es palabra fiel No mi palabra Yo no estoy Ninguno de nosotros Estamos hablando Porque yo pienso Que es Cristo Que ama a todo el mundo Como hace en la iglesia Estamos yendo Por fiel De la palabra ¿Ves? Y en estas cosas Quiero que insistas Con firmeza Yo quiero que tú Insistas con firmeza Ok Nosotros somos israelitas Yo no lo sabía ¿Ves? Para que los que creen En Dios Si tú crees en Dios Tú vas a estar firme Si tú lees La palabra de Dios ¿Ves? Procuren ocuparse En buenas obras Estos son las buenas obras Los mandamientos Lo que tú Lo que Dios requiere de ti Esas son las buenas obras Estas cosas son buenas Estas cosas son buenas No mi palabra Mi palabra son basura Pero estas palabras Son buenas y que Y útiles al hombre O sea Tú le sacas provecho A esto En tu vida Regresa a Juan 3.16 Libro de San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Mas tenga Vida eterna La vida eterna Que Cristo Nos prometió Es Vida eterna Pero nosotros Nunca podemos Llegar a esa vida eterna Si no aplicamos Lo que estamos leyendo Ok Do you want me to read 14? Yeah Hazlo muy rápido Ok Vea Vea el 14 Juan 3.16 Realmente empieza En el 14 Y esta es Más confirmación Que él no está Hablando del mundo Entero Porque hay algo En la historia Que pasó Que nadie Explica Eso porque se queda En Juan 3.16 El libro de San Juan Capítulo 3 Versículo 14 Y como Moisés Levantó a la serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Sea levantado En el número 21 Y 9 Habla cuando había Unos serpientes Que picaron A los israelitas En el desierto Pero lo que pasó Lo que pasa Es que había Una multitud Mezclada De diferente gente Que se fugaron De Egipto Con los israelitas Pero los serpientes No estaban picando A ellos Ok Luego lo que pasó Fue que Moisés Habló a Dios Porque la gente Se estaban quejando Estamos muriendo La gente de Israel Nosotros estamos muriendo Ayúdanos So Dios So Moisés Habló con Dios Dios le dijo Hazte una Un serpiente En una asta De ahí que viene El símbolo De la De la De la ambulancia De la farmacia También Alright Tu ves que hay Una serpiente Encima de una asta Ok De ahí que viene De la Biblia Ok Dios le dijo Cualquiera Que fueran picados Que los hijos de Israel Que ellos vieran Ellos van a ser El punto es que Eso fue para sanar Los hijos de Israel Y nadie más Eso porque Cuando leemos Juan 3 y 14 Él dice Como Moisés Levantó Ok El serpiente En la asta Así mismo Es necesario Que Jesucristo Esté levantado Eso fue simbólico De Jesucristo Cuando leemos San Lucas Que Jesús encuentra En la ley de Moisés Y las profetas Todo lo que está escrito De Jesús Ese es uno De los ejemplos Cuando en Lucas Los discípulos Estaban diciendo Oh Ahora él Vio su entendimiento Ellos sabían Oh Eso es porque Él dijo eso En Juan 3 y 14 Como Moisés Levantó La asta Está necesario Que el hijo De Jesucristo Está levantado Oh Eso es representante Ese serpiente Que estaba picando Es pecado Es simbólico De pecado Porque nosotros Estamos viviendo Abajo de pecado Hoy Y necesitamos El sangre De Jesús Para tener la gracia Arrepentir Y no peca más Ok No es que se cayó Y se tumbó Las leyes Ok Pues que es otra mentira Que el cristianismo enseña Que no estamos supuestos De seguir las leyes O los mandamientos Ok Su sacrificio fue Por un tiempo de gracia Para nosotros Que podemos arrepentir Ok Eso podemos caer Podemos You know Hacer en error A veces Pero con Las escrituras Vamos a decir Ok You know Eso fue algo mal Eso fue pecado Pecado Yo no voy a hacer Esas cosas más Y yo voy a arrepentir Y seguir Como dice la Biblia Las cosas Porque en En la ley De sacrificio Que no exista hoy Porque no vale Sangre de Vacas Ovejas Los sacrificios Ok Los sacrificios De eso Ese sangre No vale más Del sangre de Jesucristo So Eso No estamos supuestos A hacer Nada más Pero Habían algunas leyes Que no había sacrificio Como homosexual Como adulterio Había necesario Que se cae El sangre De los que estaba Cometiendo El pecado Ok En Cristo Tenemos la gracia Como un tarjeta De crédito O un préstamo Ellos dan un tiempo De gracia Donde ellos no cobran Interés Nosotros estamos Abajo de una forma De gracia Así El interés Significa El sangre La muerte Que está supuesto Pasar Para mucho De los pecados Que estamos Comitiendo Pero en Cristo No tienes Esos juicios Ahora Ok Cuando el regresa Si vamos a tener Esos problemas Ok Estamos subiendo Esto porque Este es un tema Que tu puedes hacer Un clase entero De dos horas Del Juan 3 y 16 Pero todo Se referencia Del viejo testamento Ok Pues otra vez Cristo está diciendo Aquí Como le pasó Con Moisés En el desierto Otra vez Hablando Del viejo testamento Para entender Lo que el va a decir Ahora En Juan 3 y 16 Quería decir algo Oh yo iba a leer Hechos 13 y 38 Porque tu hablaste De que hay algunos Pecados Que Uno no puede ser salvo En el tiempo de Moisés Pero en el tiempo De Cristo Si So Hechos 13 y 38 Libro de Hechos Capítulo 13 Versículo 38 Ajá Sabed pues esto Varones hermanos Varones hermanos Un hermano Un familiar So está hablando A los israelitas Hermanos Lee Que por medio de él Se os anuncia Perdón de pecados En medio de Jesucristo Se anuncia Perdón de pecados Lee Y que de todo aquello De que por la ley de Moisés No pudiste ser justificado La ley de Moisés No pudiste ser justificado Porque Bajo Bajo Moisés La ley de Moisés Había que sacrificar Un animal O la sangre De una persona Sea Homosexual Adulterio Tenía que Tenía que morir Eso era el sacrificio Ajá So con Jesucristo Verdad Hay perdón de pecado Nos quiere decir que ya No existe la ley Pero hay perdón No tenemos que sacrificar Te voy a enseñar un ejemplo de eso Búscame primer Juan Uno Y vamos a empezar a seis Vamos Voy a explicar En la Biblia En el Nuevo Testamento Que significa El sangre de Jesús Ok Porque Con el sangre Con el sacrificio Llega Un Unas reglas De comportamiento Que estamos supuestos Seguidos Ok No es que se cayó El sangre Y tu puedes seguir Pecando Como nada Ok Si tu haces eso Hay otra escritura Que dice Que tu estas crucificando Jesús otra vez Si tu regresas A esos pecados Es como tu estas Crucificando Jesucristo Crucificando Crucificando Jesucristo Otra vez Ok Ahora Primer Juan Uno y seis Lee esto Primer libro de Juan Capítulo uno Versículo seis Si decimos Que tenemos comunión Con él Y andamos En tinieblas Ajá Mentimos Mentimos También es pecado Si tu no quieres Agarrar Su identidad Como israelita También Porque Los tinieblas Son el cristianismo El catolicismo Ok El Politics Políticas Ok Porque eso también Es una Como Como un religión Para alguna de nuestra gente Ellos son muy Ferventes Ferventes Por las políticas También Ok Y ellos lo siguen Como religión A veces Algunos Ok Lo que ellos Quieren apoyar Es como Es como un dios Ellos portan Con esas cosas Ellos creen En el hombre Más que dios Ellos creen En el hombre Más que dios Ok Él dice Pero si andamos En tenibles Mentimos Y no practicamos La verdad Cuál es la verdad Busca Salmos 119 Y 142 Vamos a enseñar Que dice la Biblia Como el capitán Estaba leyendo En Isaías 28 y 10 Un poquito Ahí Un poquito Allá Ok Un poquito En el viejo Un poquito En el nuevo Salmos Capítulo 119 Versículo 142 Tu justicia Es justicia Eterna Su justicia Es eterna Sus leyes Todo eso Es para siempre Y tu ley La verdad Y tu ley Otra palabra Otra 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 nombre Para la ley Es la verdad Ok Ahora Regresa Y lee otra vez En Juan 1 Primer Juan 1 y 6 El primer libro De Juan Capítulo 1 Versículo 6 Si decimos Que tenemos Comunión Con el Con Jesús Y con Dios Leye Y andamos En tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Sigue Pero si andamos En luz Como el está En luz Tenemos comunión Unos con otros Te voy a enseñar La luz Busca en Proverbios 6 23 Ok Cuál es la luz Por medio de la Biblia La luz Primeramente Es Jesús La luz Del mundo De Israel Ok Pero también La comunión La comunión La comunión Es como Vamos a leer eso La comunión Es que si Si él es su amigo Si tú Si tú lo conoces Está diciendo La comunión Si tú estás hablando De comunión De catolicismo Tú no encuentras Eso en la Biblia Eso es una forma Ellos tienen un libro En católico Porque yo Yo anduve en servicio ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el ocho boy? Oh Hay una palabra Para el ocho boy Morancillo Morancillo Si algo así Como Tú sabes los niños Que yo Sí Yo iba a eso También Yo estaba en eso También Yo sé mucho De esos costumbres Ok Porque yo fui A escuela católica Y todo eso Para ocho años Del primer grado Hasta el ocho Te tocaron No No me tocaron Yo era Yo era parte del foro No me tocaron No No era víctima No Gracias a Dios Me asustaste Ellos tienen un libro Que ellos apoyan Más de la Biblia Ok Yo no sé En español ¿Cómo se llama? El catequismo El catequismo Catequismo Ajá Y eso tiene Reglas de la iglesia Que ellos ponen Y apoyan Encima de la Biblia Ok Y tú encuentras El comunión De la El El galletito Que tú comes Y bebes El El vino La hostia Sí El Eucharist En inglés se dice La hostia La hostia Eso es en la regla Del catequismo Ok Pero no Tú no encuentras eso De esa Versión Que ellos hacen Tú puedes leer En primer Corintio 11 Como El noche De la Pascua Como Jesús Hizo un ejemplo En fuente De los discípulos Y digo Este es mi cuerpo Que yo rompe Para ti You know Come esto En símbolo De mí De mi sacrificio Pero el comunión Como ellos lo hacen Con eso Es otra cosa Diferente Ok Ellos tienen otras Reglas Tú lo puedes Hacer Google Como dice Google Y tú puedes ver De dónde De dónde Llega Esos costumbres Ok Pero aquí El comunión Está diciendo Cómo Hacer el amigo Búcame eso en Juan Es 14 y 15 Tú eres mis amigos Si subo De los montamientos O es de 15 y 14 Siempre lo confunden 15 y 14 15 y 14 Lees Ese es el comunión Libro de Juan Capítulo 15 Versículo 14 Vosotros sois mis amigos Eso es Cristo hablando Tú tienes comunión conmigo Tú eres mis amigos ¿Cómo? Si hacéis lo que yo mando Si hacéis lo que yo mando Cuando llegamos a primer Juan Está hablando en lo mismo Ok Eso enseñamos que la verdad Es la ley Y si tú tienes comunión Si tú quieres ser amigo Con Jesucristo Si quieres conocerlo Tú estás supuesto Hacer las cosas que Él estaba haciendo Y él vivió perfecto Sin pecado Ok La Biblia Enseña eso claramente Lee versículo 6 En primer Juan Otra vez Primer Juan Capítulo 1 Primer libro de Juan Capítulo 1 Versículo 6 Ajá Si decimos que tenemos Comunión con él Si yo lo conozco Conozco Lee Y andamos en tinieblas Ajá En tiniebles del entendimiento En tiniebles Cometando pecado Lee Mentimos Ajá Y no practicamos La verdad So Necesite practicar A practicar algo Es echar mano Hacerlo Ok No solamente lee Y oye A practicar En acción Ajá Es una acción Ok Lee Pero si andamos en luz Ajá Como él está en luz Te voy a enseñar la luz Previo 6 23 El libro de Proverbios Capítulo 6 Versículo 23 Ajá Porque el mandamiento Es lámpara Ajá Es lámpara El mandamiento Es lámpara Una lámpara Da luz Lee Y la enseñanza Es luz Y la enseñanza De esta verdad Es luz Ahora regresa Y lee Verso 7 Otra vez Versículo 7 Primero Juan Pero si andamos en luz Ajá Como él está en luz Si andamos en la ley Como él está en la ley Lee Tenemos comunión Unos con otros Como leemos en Juan 15 y 14 Lee Y la sangre Y la sangre Si andamos en la luz Entonces la sangre Vale Pero si no andamos en la luz Si no está practicando las leyes Practicando la verdad La sangre No vale para ti Es un tiempo de gracia Como el préstamo Como la tarjeta de crédito Y si tú no pagas ese interés Ellos te cobran ese interés Claro Ok Y el interés Espiritualmente Es la matanza de su alma Si tú no se Arrepente Ok Lee Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Ajá Nos limpia de todo pecado Sí So Él limpia todo su pecado Si tú coges esos espacios Ok Entonces Si andan luz Si practican la verdad Ok Ese significa El sangre de Jesús Ok Sigue leyendo Si decimos que no tenemos pecado No Nueve Ocho 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 Ok No Estás leyendo De la parte De la parte Llegamos Ocho Ok Sigue 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 Si decimos que no tenemos pecado Como dice Esa es la doctrina del cristianismo Que no hay pecado Porque murió Jesucristo Lee Nos engañamos A nosotros mismos Oh Como leemos ayer En Mateo 24 Uno de los señales De los fines de los siglos Mira que nadie nos engañe Ajá So Si decimos Si tú estás confesando Que no hay pecado Se cayó el sangre de Jesús No existe en pecado Tú estás en error Ok Si Que decimos que no tenemos pecado Lee Y la verdad no está en nosotros Y la verdad no está en nosotros Ok So El sangre de Jesús Está supuesto tener Un comportamiento Ok Siguiendo eso Ok Sigue leyendo Si confesamos nuestro pecado Y no a un sacerdote Como en catolicismo Tú confesas directamente Por medio De tu hora Yo estoy orando Señor En su nombre De su hijo Jesucristo Ok Sigue Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Para confesar pecado Tú estás diciendo Que tú pecas So El pecado todavía Existe Y él está diciendo Que tú estás supuesto Guardar Los pasos así Él es fiel y justo Para Justo para perdonar Nuestros pecados Sigue Y limpiarnos De toda maldad Pero solamente Si tú confesas Que hay pecado No que tú dices Que no hay pecado Claro Necesitas confesar Que hay pecado Y mucha gente No entiende Que es pecado Aguanta esto Búscame eso En primer Juan 3 Del pecado Lee Primer libro de Juan Capítulo 3 Versículo 4 Todo aquel que comete pecado Todo aquel que comete pecado Que Infrige también la ley Infrige la ley Entonces si la ley No exista En cristianismo Ellos dicen La ley no exista Entonces si no hay ley No hay pecado Eso es porque Ellos quieren eso Porque eso Se pone más lejos A Dios y Jesús Y a salvación Ok Lee el principio Otra vez Todo aquel que comete pecado Infrige también la ley So Que significa eso ¿Ley? Pues el pecado Pues el pecado Es que Es infracción De la ley Simplemente Claramente El pecado Es infracción De la ley Porque si tú Hablas a mucha gente Y dice Que es pecado Ah Cosas malas Pues dime un ejemplo Ah 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 Robar No es bueno Si a robar no es bueno ¿Dónde encuentra eso? En la ley Entonces si la ley no existe ¿Por qué Yo puedo robar entonces? Si no existe Porque la cárcel está llena Sí De gente que roban Que matan Ajá No matarás Se necesitan leyes Cualquier gobierno Se necesitan leyes Y un reino Necesita leyes también Exactamente En el reino de Dios No es nada diferente Ajá Cuando te voy a dar al juez ¿Cómo lo llama? El lugar El judicial Hay diferentes Judicial La mayor Claro De ahí que viene La judicial Viene de la palabra De Judá Ajá Que es uno de los doce Tribus de Israel Porque en Judá Está la ley Las leyes Ajá Exacto Regresa San Juan 1 Y vamos a leer 10 Señor El primer libro de San Juan Capítulo 1 Versículo 10 Ajá El cristianismo enteramente Dicen que no hay pecado La Biblia está diciendo Que el cristianismo es mentira El catolicismo es mentira No yo La Biblia está diciendo Le ese parte otra vez Si decimos Que no hemos pecado Ajá Le hacemos a él mentiroso ¿Y qué más? Y su palabra No está en nosotros Ah Si tú estás andando Diciendo esas cosas La palabra no está en esas cosas La verdad no está En esas personas En esas religiones ¿Quieres decir algo? Sí señor Porque acuérdate Jesucristo dijo Mirad que nadie los engaña ¿Verdad? Ya está El mundo está engañado ¿Verdad? Comenzó con En 1400 Cuando cambiaron la imagen Usaron Búscame la imagen de nuevo Capitán La imagen de nuevo De César Borgía Es un hombre Eso no es Eso no es Cualquier persona Es el hijo El hijo del sexto papa Alejandro de Roma Entiendes Que usó Rodrigo Rodrigo Borgía Que usó a su hijo César Borgía Y lo pintó Leonardo da Vinci ¿Ok? ¿Qué es lo que viene Con esta imagen? Vamos a ver Léeme Segundo Corintios 11 y 4 Acuérdate Mirad que nadie Los engaña Este Jesucristo No existía En el tipo De El verdadero Jesucristo Entonces dijo Cuando yo me vaya Mirad que nadie Los engaña ¿Verdad? Lé El segundo libro De Corintios Capítulo 11 Versículo 4 Ajá Porque si viene Alguno predicando A otro Jesús Si viene A uno predicando A otro Jesús Búcame Lo de los conquistadores Cuando llegaron A Española Tiene ese Ve esa parte De nuevo Porque si viene Cacique Por no aceptar La nueva religión El nuevo Jesucristo El nuevo imagen De Jesucristo De César Borgía Como el nuevo Jesucristo Eso es lo que estamos Leyendo ahí Mimito Léelo de nuevo Porque si viene Es otro Jesús Es otro Jesús Un Jesús falso O si recibís Otro espíritu Porque con esa Nueva imagen Viene otro espíritu Un espíritu De que No tenemos que Guardar leyes Todo el mundo Puede ser salvo Todo Jesucristo Ama a todo el mundo Te voy a enseñar eso Ahorita Te voy a enseñar eso Con eso Trae Todos los Valdades Del mundo Así es Con una imagen falso Con un Dios falso Porque Si Si la fundación Del cristianismo Es falso Tu necesitas Botar todo Todo es basura Entonces Así es Si hay un error En eso Y la fundación Del cristianismo Es una imagen falso De todo Es Para la basura Todo es basura Todo es basura ¿Quieres terminar ese verso? Si quiero terminarlo Por favor O si os recibís Otro espíritu Otro espíritu Que el que habéis recibido Que el que habéis recibido El espíritu que recibimos Que tenemos que guardar las leyes Jesucristo murió Por su gente Es el espíritu que recibimos De acuerdo a la Biblia Este otro espíritu Que viene con esa imagen falso Es un espíritu falso Un espíritu del diablo Engañoso Otro evangelio Otro evangelio El evangelio De que todo el mundo Puede ser salvo ¿Qué entiendes? Dios ama a todo el mundo Dios ama a todo el mundo Juan 3 16 Ajá Y te voy a leer algo más Después de eso Que no es todo el mundo Ajá Pero sigue Que el que habéis aceptado El que aceptamos Cuando Jesucristo Anduvo en la tierra Con los apóstoles Bien lo toleráis Bien lo toleráis Por eso es que estamos aquí En Panamá Redicando el verdadero evangelio El verdadero imagen De Jesucristo Para no dejar A la gente ser engañada Nunca más Y en cualquier lugar Donde está nuestra gente Exactamente Nosotros vamos a andar ahí También Para enseñar esto Porque estamos supuestos A hacer esas cosas ¿Ok? Sí es Yo quiero leer Romano 9 ¿Ok? Otra vez Porque La gente Tú me estabas diciendo Más temprano Que La pregunta de mucha gente Es que Oh Las cartas de Pablo Él estaba enseñando Los gentiles Te voy a enseñar algo ¿Ok? Algunos versos Que él habló Supuestamente En un lugar Donde anduvan Gentiles Pero gentiles Con el entendimiento Que los gentiles Eran Las otras naciones Vamos a leer El libro de Romanos La verdad Es Roma ¿Quién vive en Roma? Romano Romano Italiano no Hoy en día Dice italiano ¿Sí? ¿Y quién son italianos? Hombre blanco ¿Vale? Caucásico Pero En Este Capítulo Él está hablando Mucho De cosas que Pertenece a Israel Y nadie más ¿Cómo él está hablando Con Romano Con otra nación Si él está hablando Como él va a hablar Ahora mismo A ellos ¿Ok? Te voy a enseñar algo Lee Romano 9 Y 1 El libro de Romanos Capítulo 9 Versículo 1 Verdad Digo en Cristo No miento Ah Este es Pablo Está diciendo Que yo estoy enseñando La verdad En el Espíritu De Jesucristo Y no Miento ¿Ok? No miento Te voy a enseñar algo Que no es mentira Porque hay algunos Que van a oír Este programa Y van a decir Eso es mentira No va No importa Que estamos leyendo La palabra Verso per verso ¿Ok? Como dice la Biblia Las tinieblas Que tienen nuestra gente Es tan fuerte Las fortalezas Que tienen En la mente De nuestra gente Es tan fuerte Que ellos pueden oír Todo que estamos leyendo Ahora mismo Y todavía Lo vas a defender Esas mentiras ¿Ok? Y todavía Lo vas a Defender Esas cosas ¿Ok? Lee esto Y mi conciencia Me da testimonio En el Espíritu Santo Que todo Que él va a decir Ahora Es cierto Lee Que tengo Gran tristeza Y continuo dolor En mi corazón Ajá Porque deseara Yo mismo ser Anatema Separado de Cristo ¿Por qué? Por amor a mis hermanos Ah So La gente Porque él está en Roma Y él está hablando Con los romanos Supuestamente Mis hermanos Pueden ser Los romanos ¿No? No Pero él va a decir En detalles Quien son los hermanos Que él está hablando ¿Ok? Por amor a mis hermanos Lee Los que son mis parientes Según la carne Según la carne Si yo digo Según la carne Es familiar ¿Verdad? Claro Como Como de sangre ¿No? Ok No como En Cristo Porque ellos dicen Tú eres mi hermano En Cristo Espiritualmente No Él no está hablando De eso Y vamos a seguir leyendo El punto Que él va a poner Énfasis En esas cosas Lee Que son Israelitas Oh Espérate No Que son romanos Que son israelitas No Lee Tres otra vez Porque deseara Yo mismo Ser anatema Ajá Separado de Cristo Sigue Por amor A mis hermanos Los que son mis parientes Según la carne Según la carne Que son israelitas Que son israelitas Si él está supuesto Enseñar a los gentiles Y él está en Roma Porque está hablando Porque está hablando De israelitas Sigue leyendo Sus hermanos Según la carne Son israelitas Y él va a decir Más de las israelitas Ahora Lee De los cuales Son la adopción La adopción De los hijos de Dios Los israelitas Pertenece eso a ellos Lee La gloria La gloria Que es la gracia Ok Pertenece a los israelitas Sus hermanos Lee El pacto El nuevo pacto Abajo del nuevo testamento Pertenece a los israelitas Lee La promulgación De la ley Leemos eso ayer En Sarmos Que la ley Es solamente Para Jacob Es Israel Son la promulgación De la ley Es para los israelitas Lee El culto Ajá Y las promesas Y las promesas Del reino de los cieles Pertenece a las israelitas Sigue leyendo De quienes son Los patriarcas Las patriarcas Se encuentran En el viejo testamento Quien Cuál es la descendencia De las patriarcas Winnie Judíos Israelitas Sigue Y de los cuales Según la carne Otra vez Según la carne Para la gente Que va a decir Que no Que cuando murió Jesucristo El amor El mundo Tanto Y ellos piensan Que es el mundo Entero Pero él está hablando Como leemos En Juan 18 y 20 Del mundo De Israel Y no el mundo Entero Ok Ellos van a decir Que es espiritualmente Aquí Pablo Aquí Pablo dijo La carne La sangre La carne Lee cinco Otra vez De quienes son Los patriarcas Ajá Y de los cuales Según la carne Sigo Vino Cristo No No Espérate Él vino Para todo el mundo Según la carne Vino Cristo Estás hablando Los hermanos Que son Israelitas Es del Pablo De la Biblia Porque ellos Tienen Pablo En más poder De Jesús Porque en Juan Estaba leyendo Las palabras De Jesús Pero la pregunta Fue Pero las cartas De Pablo Él iba a enseñar A los gentiles Pero aquí Él está diciendo Que vino Cristo Por los israelitas Y nadie más ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la confusión? Eso se empiezas Cuando tú tienes La fundación De un religión Que un Dios Que no es su Dios Un Dios Que no es De su delineaje De su carne Si nosotros Vamos a seguir A Pablo Y él está diciendo Aquí Lo que yo estoy diciendo Ahora mismo Es la verdad En Cristo Y él no Miente Y tú quieres A seguir a él Tú necesitas Seguir Que lo que Él está diciendo Aquí Vino Cristo Para los israelitas Según la carne Según la sangre Y todas las promesas La gracia Y todo eso Pertenece A los israelitas Y nadie más El linaje El linaje De Jesús Lé 5 otra vez De quienes son Los patriarcas Y de los cuales Según la carne Vino Cristo Ajá El cual es Dios Sobre todas las cosas Bendito por los siglos Amén Amén Que estamos en acuerdo Con eso Que estamos en acuerdo Con eso Él es solamente Para la nación De Israel Y eso es Pablo Diciéndolo O enseñamos El capitán Lo que dije Jesús De aquí En el ruego Para ellos No el mundo Ok Lo que son ellos Esas son las israelitas Y aquí el Pablo Que estaba enseñando Los gentiles Está diciendo lo mismo Ok Yo creo que Una consulta Que yo sé Que ahorita Vemos también Las personas Que están viendo Este programa En YouTube Tienen esa misma incógnita Pero ustedes son Tú eres de Puerto Rico Ajá Puerto Rico Dominicana Puerto Rico Puerto Rico Usted Panamá Puede ser alguien Israelita Puede ser alguien Puede Porque como Como sabemos Las tribus Como sabemos Si de repente Yo soy de esa tribu Y yo no sé Te voy a enseñar En breve Te voy a enseñar En breve Ok Yo quería enseñar En detalles Distinto Pero yo sé Que no vamos a tener Tiempo hoy Para terminar Todo eso Pero yo quiero Yo voy a enseñar En breve Hay una historia O quieres que dejemos Este tema Para el próximo programa No, no, no Podemos empezar Con este tema Está bien Podemos empezar Porque yo me imagino Que así me invito Como hay muchas personas Están pensando Como que Todo es necesario Todo es necesario Si quiere brincar Está bien Si es necesario Que enseñamos otra cosa Antes de eso Te voy a decir Déjame enseñar Esto primero Claro Pero te voy Puede enseñar En breve Y si quiere Mañana Puede dar Los detalles Ok De la historia Pero te voy a enseñar Una Porción De la historia Pero en breve Búscame primer Maccabellos Ok So Esto es lo que pasó Como llegamos En los tiempos de Cristo Y le llegamos En los tiempos de hoy Donde estamos Llamando nosotros Puerto Riquen La misma pregunta Que yo te pregunté Ayer ¿Cuál fue el nombre De esta tierra Antes de la lleganza De Balboa Y los conquistadores? Casi nadie sabe ¿Cuál fue la historia Antes de la lleganza De Balboa? Casi nadie sabe Yo puedo ir A Puerto Rico Y algunos Porque tú sabes Cómo son los puertorriqueños Muy orgullosos En su patria Y todo eso Pero eso no es su patria Verdadero Yo puedo decir Borinque Fue el nombre De la isla Ok Antes de la lleganza De Cristóbal Colón Pero Igualmente Si yo Digo Dime una historia Antes De Cristóbal Colón Ella nos puede decir Mucho De esa historia Si Oh Taíno Taíno no fue el nombre De los indígenas Allá Eso fue Un Salutation Un saludo Un saludo Taíno Y Él dijo Oh Taíno Ellos son Taíno Pero ese nombre Puerto Rico Puerto Riqueños Eso es un nombre Que se dio Cristóbal Colón Lo mismo Como Balboa Que él llamó aquí Panamá ¿Qué significa Panamá? Abundancia de pez Sí Y eso fue Y eso fue El nombre que dio Balboa Cuando él llegó aquí Ok En 1519 Ok Antes de eso Tenía nombre Ok También Mayas Y Incas Y Aztecas Eso no fue El nombre Que nosotros Tenía Ellos Dieron esos nombres A nosotros Ok También como Los dominicanos Ahora se llama República Dominicana Pero antes de eso Era llamado Española Y antes de eso Era llamado Quisqueya Ese fue El nombre Indígena De la isla Ok Pero hoy en día El mundo Si él andúa Diciendo Yo soy Quisca Lleno Nadie va a atender Eso Ok Algunos Que viven En la isla Pero nadie Va a saber Eso Había un plan Y te voy a enseñar Esa historia Abajo de los griegos Que ellos Querían cambiar Las leyes La cultura La gerencia De nuestra gente Pero antes de llegar A eso Bucame Juref Primero 5 y 20 Conspiracy Conspiración Fue un Conspiración Que las naciones Tenían Contra Los hijos De Israel Bucas Salmos En 83 Primero Ok Salmos 83 Ok Aguanta todo Salmos 83 Ok Donde yo dije Ir Judí Judí 5 20 y 21 Entonces vamos A regresar A primer Maccabello 1 y 1 Y vamos a brincar A 9 Ok Pero lee Salmos 83 Primero Te voy a enseñar Aquí un poquito Un poquito Aquí un poquito Allá Ok Esta historia Y este es El versión breve Ok Hay más detalles Este es el versión breve Ok Lee Salmos Capítulo 83 Versículo 2 Ajá Porque aquí Que rugen Tus enemigos Ajá Enemigos Como leemos a él En Nehemias Son Los otros Pueblos Que no son aparte Del pueblo De Israel Ok Sigue Y los que te aborrecen Alzan cabeza Ajá Contra tu pueblo Contra tu pueblo Iscrayen Lee Han Consultado Astuta Y secretamente Ah Un conspiración Secretamente Ellos reunaron Y Dicieron Como vamos a leer En Hurif Si ello está siguiendo Su Dios Y él es el Todo Poderoso Y entendemos Que hay muchas Maldiciones Para los pueblos Para los pueblos Que no son Nosotros No podemos Parar aquí Y deja que Estas cosas Pasan Necesitamos A esconder Su Dios Su salvador Su Meseía Y su cultura Verdadero De la Biblia Te voy Te voy A mostrar eso Cuando leemos Hurif Pero sigue leyendo Y han entrado En consejo Contra tus Protegidos Ah Sigue Los protegidos Somos nosotros Que hoy en día Estamos andando Llamando Puerto Riqueño Dominicano Panameño Guatemala Venezolano Sigue Han dicho Vení Y destruyámoslos Destruyámoslos En cautivo En cautivo Para que no sean nación Para no sean nación Uno en la manera Que ellos estaban diciendo eso Es Ok Vamos a dividirlos Ellos no son Latino O son La doce tribu Vamos a decir Que ellos son panameños Estos son guatemaltecos Estos son Hondureños Ok Estos son puertorriqueños Y cuando tú tienes eso Tú Pones en la mentalidad Que hay diferencias Entre esa gente Ok Ok Y eso Ponen divisiones Adentro Un pueblo Ok Sigue Y no haya más memoria Del nombre de Israel Ellos querían Destruir la memoria De los verdaderos Israelitas De la Biblia Es un gran Conspiración Contra Su pueblo santo Su pueblo Su pueblo verdadero Y ellos hicieron Un buen trabajo En eso Porque llegamos a Hoy en día Con mucha confusión Defendiendo El mismo hombre Que llegó Para robar Nuestra identidad Nuestra tierra Violando Nuestras esposas Y hijas Matando Nuestros ancianos Porque eso Si está Escrita En los libros De historia Hasta hoy Por ahora Vamos a ver Si vamos a llegar A un tiempo Donde eso No es tan obvio Pero si no Están en acuerdo Con la Biblia Y el mensaje Que estamos enseñando Por lo menos Podemos estar En acuerdo Que los conquistadores Llegó Y conquistó Nuestra gente Y robó Nuestra cultura Y identidad Porque mira La moneda Se llama En el nombre Del conquistador Que conquistó Aquí Balboa La calle Se llama Balboa Yo estaba Si Yo estaba enseñando Eso en el principio ¿Vale? Mira En la moneda Este no es Tiene Es un Martinelli Conquistadores Mira Todo lo que no tiene Ahora está saliendo De mi bolsillo Espérate ¿Dónde está? Aquí ¿Ok? Lo tiene Esta balboa Sí Y se llama Balboa ¿Cuánto es? Ah 10 balboas 10 balboas 100 balboas 25 balboas Dándole honra A una persona Que no hizo Todas estas cosas Y mira Déjame decirte Alguien Algo Ese captivo Está afuero Eso Ahora me le dejan Poner Tomarle fotos O si no No tienen los archivos Sí, sí Podemos Matarlo Tenemos Balboa ¿Verdad? Un español Un conquistador Esos son los conquistadores Esos somos nosotros Que nos están Nos están poniendo Un cautiverio ¿Entiendes? Está un poquito lejos ¿Por qué es un ramo A nuestros cautivos? Los que nos pusieron En cautiverio ¿No se le puede hacer zoom A esta para que Para que llegue a ¿Está bien? Tú lo pones en post-production Y mira No tienes zoom Coríeme si yo estoy en error El ciudad de Colón Es por Cristóbal Colón Tiene que ser Porque ¿Cuál otro Colón hay? Ajá Es esto Es para Cristóbal Colón Y mira Tú puedes ir en varios países De nuestra gente Y hay estatua De Cristóbal Colón En la República Dominicana Hay un faro a Colón Ajá En Puerto Rico Hay demasiados Hay demasiados plazas de color Fortalezas de color Estatuas de color Una nueva En Puerto Rico En el parte del sur De la isla Hay un gran estatua Que los residencias Ya estaban diciendo Ellos ponen la luz En la noche Ahora es Mucha disrupción De eso Ok Honrando Los que mataron Y violaron Y robaron Nuestra gente Si eso no es Tineble Tineblas Yo no sé que es Ok Léese parte otra vez Dice Han dicho Vení y destruyámoslos Para que no sean nación Ajá Y no haya más memoria De nombre Israel Ajá Y eso pasó Ok De los tiempos De todos los cautivos Que nosotros Estaban Iban andando Ok Estaba en Egipto Como cautivo Estamos Abajo de Los asirianos Los Babilonios Babilónicos Babilónicos También en Persa Y Medes También abajo De los griegos Y Roma Y hasta hoy en día Porque mira Aquí en Panamá Tienen el canal ¿Verdad? Pero Panamá No es el dueño Del canal O sea Es el dueño Pero lo alquilan A los Estados Unidos ¿Y qué pasó? Tenían un contrato Ok De 50 años Y cuando Ese contrato Estaba terminando Los Estados Unidos Ponieron Gente Por aquí Hay una cosa Que se llama Las escuelas De las Américas Ellos cambiaron El nombre De esa Organización Ahora es Winsec Se llama Winsec Yo no sé Si tú sabes Esa historia Winnie Pero yo sé Que tú Encanta hacer Su research Y todo eso Yo soy de lo que Busca La escuela De la América Y Winsec Y tú vas a ver Las historias Como los Estados Unidos Abajo de Una doctrina Que ellos llamaron El Monroe Doctrine La doctrina Monroe Que ellos eran La policía Del oeste Lado del mundo Ok Ese hombre blanco Descendentes De Esaú Que están Poder Para controlar Todos los recursos Que están aquí Mira que está pasando En Venezuela Por Por El embargo Ok El bloqueo Que ellos tienen ahí Ellos tienen Tanto Petro Ok Petróleo Ok Esto ha supuesto Ser un poder Aquí en el mundo Y están sufriendo Todos los venezolanos Están ganando Ajá El dinero no sirve No vale Ok Y si Hay muchas cosas La gente En poder Se abusan Y todo eso Y abusan La gente Y todo eso Pero empiezas Con muchas cosas Pero yo estoy Indo a otro lado Búscame Enjurif Ahora Para destruir Ok La desinder Ese es todo Es en 83 Yo no voy a leer Todas las naciones Pero ese es todo Búscame No Búscame Y se Es 42 Y es 22 Somos Pisteado Y saqueado Este fue profecía Lo que estamos leyendo En salmo 83 Salmo 83 Y también en Isaías Y varias Versos en la Biblia Lea este El libro de Isaías Capítulo 42 Versículo 22 Ajá Más este es pueblo saqueado El pueblo de Israel Es pueblo saqueado Porque ellos cogieron Nuestra identidad Y lo ponieron Porque mira Si yo robo Una identidad Y yo no lo usa Puede ser que alguien Lo puede encontrar Otra vez Que puede agarrar Otra persona Puede robarlo Y usarlo So ellos no solamente Robaron la identidad De lo verdadero judío De lo verdadero israelitas Pero ellos lo cogieron Y lo pusieron A otro pueblo Identificándose Como judío Pero no lo son Ok Si tú haces Una cosa así Es más difícil De dejar Un espacio Un void Un hueco Un vacío Un vacío Porque si hay un vacío La curiosidad Va a decir ¿Por quién lo son? ¿Quién lo son? Lo es iralita entonces Y la gente va a buscar Pero si tú pones Un impostor Ahí Tú no vas A buscar nada Tú vas a decir No, ellos son Ellos son Eso es porque La gente defende Una imagen falso Ok Y defende Lo que dicen Que son judíos No lo son La Biblia dice Que lo que dicen Que son judíos No lo son Son las sinagogas De Satanás La Biblia dice eso Pero sigue leyendo Dice más Este pueblo Es saqueado Y pisoteado Pisoteado Abajo de los maldiciones Con el canal Hasta hoy en día La mayoría La mayoría De la riqueza De la renta Se va a los Estados Unidos Es en su interés Que ellos siempre Tienen control Ellos no pueden dar El control 100% A los ciudadanos De Panamá Cuando ese contrato Terminó Ellos Echaron Echaron Espiras Ellos ponieron Gente Para Influenciar Los cubriendo Que estabas aquí Para alquilarlo Otra vez O robarlo O robarlo Ok Ellos lo hacen En maneras Muy Sutil No es tan obvio Ok Que ellos lo hacen Que ellos están robando Usan un panameño Usan un panameño Ellos ponen Una cara De nuestra gente Pero su mentalidad Es como ellos Estaban usando Noriega Él trabajaba con Bush Él era parte De la CIA Ajá Así Así So lee el Judit Porque ellos saben esto Eso es porque Ellos tienen el motivo Para hacer estas cosas Lee esto El libro de Judit Capítulo 5 Versículo 20 Ahora por lo tanto Mi señor Y gobernador Si hay cualquier error En este pueblo El pueblo de Israel Lee Y ellos pecaron Contra su Dios So si pecan Contra tu Dios Ellos saben Que Dios no va a parar Para nosotros Sigue Vamos a considerar Que este será Su ruina Su ruina Si nosotros estamos Pecando Contra Dios Porque Para pecar Es contra Dios Ok Es una cosa Contra Dios Porque nosotros Tenemos un pacto Con él En el desierto En el Deuteronomio 28 de 1 a 15 Nosotros Confirmaron Nuestros antepadres Que vamos a seguir Estas leyes Y si no Había llegar Maldiciones Que estamos Abajo de estas Maldiciones Hasta hoy en día Sigue Y subamos So es muy importante Para ellos Que nosotros Estamos muy lejos De las leyes Y de nuestra Identidad Ok Tan importante Que si nosotros Regresamos a nuestra Identidad Nuestra cultura Y regresa Para guardar Los mandamientos El reino De ellos Porque esto Es un reino Ellos todos Son en acuerdo Ok Tienen el G8 Los Naciones Unidas Y varias Organizaciones Donde los poderes Más poderosos Del mundo Ok Se renúan Y hablan De varias cosas Del mundo Y ellos Hacen Todas Sus Maldades Pero en la forma De leyes Si ellos Quieres Que alguien No es Contra de un ley Del mundo Ellos solamente Juntan Ok Somamos Que esta es Un ley Que eso No es Crimen Y lo cambian Las leyes Para cometer Varias Varias Crimes Contra nuestra Gente Quiere decir algo Era el Versículo 17 Ok Lea ahí Judi Capítulo 5 Versículo 17 Y mientras Ellos No pecaron Ante su Dios Siempre y cuando Que no estamos En pecado Siguiendo los mandamientos Y haciendo la voluntad De Dios Ellos Prosperaron Ahí hay que ver Nuestra prosperidad Pero el mundo Ya esta conjunto Confederado Junto Para estar En contra De Dios Y para Mantenernos En contra De Dios Para que Dios No nos de Esa prosperidad Porque el Dios Que aborrece La iniquidad Estaba con ellos Dios esta con nosotros Siempre y cuando Que estamos Siguiendo los mandamientos Ahora So Ese fue el motivo Porque ellos Hicieron las cosas Que vamos a leer En la historia De los griegos A nuestro pueblo Y como llegamos Al punto Que nosotros Estamos viviendo Como panameño Cuanturriqueño Dominicano Y como gentiles Como en Como en Costumbres de gentiles Porque si yo estoy Viviendo con Costumbres de gentiles Tú vas a decir Ese es un gentil Ok Ahora Primer Maccabeo Uno y uno Primer libro de Maccabeo Es capítulo uno Versículo uno Ajá Y sucedió Después De que Alejandro Hijo de Felipe Este es Alejandro El grande Ok Él fue El El imperio De Emperador Emperador De Grego Ok Lee El Macedonio Quien salió De la tierra De Chetín Había derrotado A Daríos Rey De los persas Él conquistó El rey De los persas Y los medos Y los medos Sigue Que reinó En su lugar El primero El primero Sobre Grecia Ok Cuando eso empezó Había muchos 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 más Inmundo En el mundo Después de él Lee nueve Versículo nueve Y después De su muerte Todos pusieron Corona Sobre sí mismos Esto fue Sus generales Ok Después de su muerte De Alejandro El grande Lee Así hicieron Sus hijos Después de ellos Muchos años Y que pasó Cuando eso empezó Y los malos Y los malos Se multiplicaron En la tierra Se multiplicaron En la tierra Uno de los gran malos Que está multiplicando A hoy en día También En los griegos Estaba muy famoso Para eso es el homo sesquad Y el transgénero Tú ves Eso es muy fuerte En nuestros países Ahora Y los Estados Unidos Ellos son los principios Que están empujando Esa doctrina En el mundo Porque eso es contra De la Biblia La Biblia no dice Que tú puedes Acostar Un mujer con mujer Un hombre con hombre No es cierto Y él En el principio De creación Él hizo Hembra y varón Hembra y varón Y ahora está diciendo Que tú puedes Cambiar su género Eso no es cierto Y todo empieza Cuando tú Estás abajo De idolatría Abajo de una imagen Falso Imagen de una manera De vivir Que es contra de Dios Ahora brinca A 41 Te voy a leer Esta historia En detalle Lo que pasó Este es el principio Del pueblo de Israel A perder Su herencia Su heredad Lea Versículo 41 Además El rey Antíoco Ajá El rey Antíoco Que pueden poder Lea Escribió a todo Su reino Que todos Debieran ser Un solo pueblo Un solo pueblo Tú podía vivir En otro país Pero Él quería Que todo Estaba junto Como un solo pueblo Lea Y todos Deben dejar Sus leyes O sus costumbres Lea Así que Todas las naciones Aceptaron Conforme Al mandato Del rey Todas las otras naciones Dicieron Ok Si Tú lo puedes Llamar Nosotros Gregos Ok Lea Sigue Si También Muchos De los Israelitas Ah Y también Muchos De los Israelitas También Estaba diciendo Que si Yo me voy A llamar No por Nombre De Israel Pero el Nombre De los Gregos Ok O gentiles Lea Consintieron En su Religión Y eso Es una Forma De religión La política Porque este Fue una Un mandato Político Es una Forma De religión Sigue Y sacrificaron Hacia los Ídolos Y profanaron Los días De reposo Ese fue El principio De cambiando El día De reposo El séptimo Dío Como hablamos Ayer Eso Eso pasó Abajo Del rey Como se dice Antíoco Antíoco Ok So Ese fue El principio De cambiando Las días Ok Y las costumbres Y las leyes Que las israelitas Estaban supuestos Seguir En el templo Sigue Porque el rey Había enviado Cartas Con mensajeros A jerusalén Y a las ciudades De judá Que deben seguir Las extrañas Leyes De la tierra Extrañas Leyes Cosas Extranjero Dios es Extranjero Ok Dios es Ajenos Ok Eso fue El principio De los Cambios Y hay Años Siglos 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 Que estamos Siguiendo Dioses Ajenos Costumbres Ajenos Sigue Y prohibir Holocaustos Y sacrificios Y libación En el templo Y que deben Profanar Los días De reposos Y días Festivos Hay muchos Días De reposo Y días De festivos Que estamos Supuestos Guardar Por medio De la Biblia Ok Uno de Esto es La Pascua Ok No como Dicen La Pascua Ahora Easter Como se dice El Easter Yo sé que es Pascua Pero la Pascua Que Nuestra gente Entiende No es la Pascua De la Biblia Pascua Es Passover Las fiestas De los panes Sin levadura La fiesta De la pan Sin levadura Si En navidad No estamos Supuestos A seguir Navidad Día de los padres Día de los padres Que va a pasar Mañana Yo no sé Si lo siguen Aquí Tan fuerte Pero en los Estados Unidos Es muy fuerte Pero eso empezó Allá O con lo Grego Ahora Un poquito De Cocinano El panameño Celebra Todo Para Que se celebra Aquí Buscan El día Que sea Para Tomar Tomarse Su Trango Y sus Cosas Esa es la historia Que estamos leyendo Esa es la historia Que estamos leyendo Que estamos siguiendo Todos los Días Fiestas Que son Anejos Ok No son De nosotros Estranos Cosas Estranos Estranjeros Estranjeros Versículo 46 Y Contaminar El santuario Y el pueblo Santo Y el pueblo Santo Es Contaminarlo Le Establezcan Altares Y arboledas Y capillas De los Ídolos Y sacrificar Carnes De cerdo Y si porque No estamos Supuestos Comer Cerdo Le Y bestias Inmundas Sigue El hecho De que también Deben dejar A sus hijos No circuncisados Estamos supuestos De seguir Esa ley También Porque Ese fue Una señal También Que tú eres Jurío Ok O israelita So ellos Cambiaron Esas cosas También Sigue Y hacer que Sus almas Abominables De toda clase De inmundancia Y profanación Y Y ¿Por qué Hizo todo eso? Le Con el fin De que ellos Puedan olvidarse De la ley A olvidarse De la ley Y cambiar Todas las ordenanzas De todas las leyes La forma que estamos Supuestos a hacer Las cosas Y vivir Y el que no haría Conforme al mandamiento Del rey Él dijo Había de morir Y había de morir Fue abajo So algunos Lo hicieron Con su voluntad Ok Yo lo voy a hacer Y habían otros Que decían No Mátame mejor Porque yo no voy a pecar Contra mi Dios Ok Ese fue el principio A vivir así Abajo de las costumbres De las otras naciones Como gregos Ahora Segundo Maccabeo 6 y 6 Y después de esto Te voy a explicar La historia De De Gelanismo Un poquito Porque hay una historia Fue una Tiempo En el mundo En el mundo Donde todo el mundo Cuando hay un poder Casi como todo poderoso Ok Más poderoso En el mundo El Influencia De De ese poder Permanece En todo El lado del mundo Como Hoy en día El poder más poderoso Es los Estados Unidos Si tu pregunta A cualquier persona Cual es el poder Ok Más poderoso Va a decir Los Estados Unidos Y tu ver Mucho de los Los costumbres De los Americanos Dice Ok Todos De sus leyes Y sus maneras Ellos tienen Tanto poder Y también En este lado Del mundo Todo quiere estar Bien Con los Estados Unidos En estos tiempos Eran los griegos Y entonces Después de los griegos Los romanos Ok Pero lee esto Segundo libro de Maccabeos Capítulo 6 Versículo 6 Tampoco era lícito Para un hombre Mantener los días sábados Y las fiestas antiguas Y las fiestas antiguas Otra vez Estamos leyendo Otro ejemplo Lee O que se profesen A sí mismo En absoluto Ser un judío Tú no podías Ni decir Que tú eres Judío Es como hoy en día Alguien sube en poder Y dice Tú no puedes profesar Que tú eres panameño Si tú lo dices Te voy a matar Tú eres Americano Y tú vas a decir Si es los Estados Unidos Vamos a decir Que sube Tú eres Americano Y si tú dices Contra de eso Te voy a matar Eso estaba pasando A nuestra gente En esos tiempos Sigue leyendo Y en el día Del nacimiento Del rey Todos los meses Sí No estamos supuestos Guardar cumpleaños Tampoco Eso es pecado Ok Eso es pecado Pero el rey Aquí Ok En el tiempo De los regos Él estaba Celebrándolo Todos los meses Si él nació El día segundo De octubre Él estaba Guardando eso Todos los días Segundo En todos los meses Ok Y forzando la gente A guardar eso También Ley Y en el día Y en el día del nacimiento Del rey Todos los meses Ellos fueron traídos Por amarga restricción Ajá Por amarga restricción Ley A comer de los sacrificios Y cuando la fiesta De Baco Fue celebrada Ese fue un ídolo De los tiempos Ley Los judíos Fueron obligados A ir En procesión A Baco Sigue Coronados De hierdra Perdón Por otra parte Salió Un decreto A las ciudades Vecinas De las naciones Por la sugerencia De Patolome En contra De los judíos Que ellos Deben observar Las mismas modas Las mismas modas Tú vas a tener Su vestido Como nosotros Tú vas a tener Su pelo Como nosotros Tú vas a parecer Como los griegos Ley Y ser partícipe De su sacrificio Sigue Y el que no era Conforme Que el que no fuera Conforme A las costumbres De los gentiles De los gentiles Estamos leyendo El principio De los judíos Los israelitas Cambiando su nombre A gentiles Porque ellos Eran gentiles Y el mandato Fue como Un religión Que tú estás Supuesto Vivir Como gentiles Y si tú no Hacieras Ley Debes ser puesto A la muerte A la muerte Así que esa historia Empezó En esos tiempos Que ellos Cambiaron Su comportamiento Su cultura Y todo eso A ser como Los gentiles Así que cuando Pablo Entendiendo El viejo testamento Sabía que nosotros Estabas despertados En todos los países Ahí Estabas enseñando Los gentiles Es pues Los gentiles Entre Los gregos Búscame Juan 7 y 35 Para la Prueba Ok Voy a comprobarlo Libro de Juan Capítulo 7 Versículo 35 Entonces los judíos Dijeron entre sí ¿A dónde se irá este? Porque este es Jesucristo Que estaba diciendo Que yo me voy a ir De ustedes En su sacrificio Sigue Que no lo hallemos Que no vamos a ver Lee Se irá a los dispersos Entre los griegos Los dispersos Entre los griegos Como leemos Ahora mismo En Maquiveos Ok Lee Y enseñará A los griegos A los dispersos Que estabas Entre los griegos Ser llamados Griegos O gentiles So cuando Pablo Estás enseñando Gentiles No es Los gentiles De los otros pueblos Es los que estabas Viviendo Como los costumbres Como leemos En esa historia Del rey Antíoco Abajo de eso Eso empezó Y hasta esos tiempos Donde anduvo Pablo Ellos estaban viviendo Así So él estaba predicando Y enseñando a ellos Para quitarle Esos gentes Entre los griegos Entre los griegos Esas son las historias Que falta Que la gente Llega hoy en día Y dice No La gente Que no hay diferencia Entre los judíos O los griegos Si hay diferencia Y ahí En Juan 7 Y 35 Es la prueba De toda la historia Que estamos lejando Lejando ¿Quieres decir algo? Wow Yo creo que Se nos acabó El tiempo Vamos a tener que Vamos a tener que Llevar Empezar aquí mismo Mañana Y seguimos Porque sé que todavía Falta Sí Sí Necesitas saber Cómo Se dividió El reino De Israel Y por qué Ellos tenían Problemas Entre ellos Del reino Del sur Del sur Que es El tribu De Judá Leví Y Benjamín Y también Lo que sobre De las otras tribus También De las otras tribus Podemos enseñar eso Y también Cómo llegamos De la profecía De esta imagen Falso Porque eso está Predicado en la Biblia Lo que tenemos hoy Esa imagen falso Que enseñamos Ese hombre caucásico El hombre blanco Eso Está profesado En la Biblia También Ok Los redes De nosotros Si redes Información Número Para encontrarnos Nos lo pueden encontrar En Facebook Twitter Instagram Israel Unido en Cristo En el Whatsapp De nosotros Es Más Uno Tres Cuatro Siete Nueve Seis Cinco Noventa Seis Nueve Lo pueden encontrar Ahí Un placer Un placer Un placer Mañana Tenemos una Más Tenemos una Más Y todavía Faltará Me imagino Que mucho más Mucho más Así que Bueno La gente Que está aquí Viendo el programa Ya sabe Deje su comentario Deje su Opinión Verdad Se va a leer Y esto Se va a tomar En cuenta Para estas Preguntas Esas opiniones Que ustedes van a dejar Aquí Su comentario Para próximo De repente Próximo programa Y ellos Van a Comunicar A respondernos Así ya sabe Mi gente Suscríbase Dejen su Like Comenten Y compartan Esta entrevista Así que nos vemos Hasta la próxima Salón familia Salón Salón ¿Qué es la nación? La nación es familia La nación es comunidad La nación es comunidad La nación es comunión Leading por ejemplo La nación es women Nation es support Nation es children With roll-ups Nation is unity Nation is you It's nation time ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.